Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim Ámbar, te estaba buscando ¿A mí? No estás sola, de verdad ¿Cómo puedes hablar de amor si estás llena de odio? Disfrutame Y tuviste que ver un video para darte cuenta que lo que yo te estaba diciendo era la verdad Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again It's in the stars, it's been written in the scars on our hearts You're not broken, just beds, and we can learn to love again ¿Todo bien? ¿Ahora? ¿Te importa? I thought that we were fine Oh, we had everything Your head is running wild again My dear, we still have everything And it's all in your mind Yeah, but this is heaven You've been having real bad dreams Oh, oh, you used to lie so close to me Oh, oh, there's nothing more than ever Que de los Red Sharks no sabe de sus logros, solamente de cosas malas De verdad, ¿eh? ¿Y tú? Oh, I love, oh, love, love Just give me a reason, just a little bit's enough Just a second, we're not broken, just beds, and we can learn to love again I never stop, you're still written in the scars of my heart You're not broken, just bed, and we can learn to love again You're we both ¿Ahora es con launa? No No Nosotros no podemos estar juntos Vamos Yo no le quería dar un beso a él, que lo quería dar a vos Entonces lo que dijo Ámbar era verdad ¿No te acuerdas de un segundo en mi lugar? Ya puse mucho más de un segundo ¿No te acuerdas de un segundo en mi lugar? Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Ámbar, estoy seguro que estás en el momento en que tú y yo... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás también? No me sueltes, Iván Te lo pido, por favor, que no me sueltes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás después? Espíritu Santo Espíritu Santo Es el futuro lejos